¡Bravo, bravo! Entre el delirio y la locura Vivo consciente la dulzura De sucumbir a tu vencer Si esto es amor o no lo es O si es un juego del destino Me da lo mismo si a tus pies Tengo aferrado mi camino Entre la espada y la pared Entre el dolor y el desamparo Así me siento si no estás Si no te encuentras a mi lado Entre la espada y la pared Entre la rabia y el coraje Pudieras ser cualquier ultraje Si no me vuelves a tener Si esto es amor o no lo es O soy capricho entre tus manos Me da lo mismo si el placer Capricho es de los humanos Entre la espada y la pared Entre tu piel y sus caricias Soy como un pez Soy como un pez Entre la red Me han atrapado Sus delicias En el que te encuentras a mi lado De el que te encuentras a mi lado Misión, que te encuentras a mi lado ¡Gracias!